Los racistas se encuentran envalentonados con el triunfo de Donald Trump y cada día demuestran más su odio. Tal es el caso de una salvadoreña que fue atacada solo por hablar español. Nos vamos con Erick Iglesias hasta Dallas, Texas. Adelante, Erick. Es invierno y en Dallas, Texas, las bajas temperaturas ya se sienten. Esperando encontrar un cálido abrigo para arropar a su hija, Miriam García llegó a esta tienda. Sin embargo, ella dice lo único que halló fue discriminación y un trato frío en el lugar. Estaba hablando con mi hija español. Alguien me dijo que hablara inglés porque aquí es América. Entonces fueron con el manager. Miriam dijo la mujer en este video fue quien la agredió verbalmente y quien luego se quejó con el gerente de la tienda. Tras esto, Miriam fue sacada del establecimiento. El manager le dio la razón a ella dijo que es América, ella no está mal, tú tienes que hablar inglés, esto es Estados Unidos, y que pues cruzó sus brazos y prácticamente me dijo que me saliera. Miriam dice el trato a manos del gerente de la tienda fue racista. Me sentí muy mal, le dije yo, ¿qué decía? Y me dice, debes de hablar inglés. Ella publicó este mensaje en Facebook para advertirle a la comunidad sobre lo que le sucedió, pero cuenta recibió todavía más mensajes de odio y repudio tan solo por ser hispana. La mujer en este caso dice el supuesto acto de discriminación en contra de ella ocurrió justo en esta tienda a mi espalda, sin embargo, la compañía no ha dado declaraciones al respecto. En Dallas, Texas, Eric Iglesias, Noticiero Estrella TV.